Preparar los corazones para la llegada del niño Jesús fue el propósito que reunió a las familias salvadoreñas en el tradicional concierto navideño de los heraldos del Evangelio. PADRIMAS LORES Los asistentes pudieron disfrutar de un amplio repertorio de villancicos interpretados en inglés, francés, alemán y sin faltar los tradicionales villancicos en español. El coro está integrado por niños y heraldos de diferentes nacionalidades que fusionan sus armoniosas voces con diferentes instrumentos y así celebrar la esperanza y la paz de la Navidad. Informo para la Prensagrafica.com, Clarisa Ramos